La Vida de la Vida Es como tener una parte de tu casa que nunca has entrado, que nunca la has visto. Un viaje exploratorio a un mundo que es tremendamente desconocido. La Vida de la Vida Hay un riesgo de que este se dañe, es una maniobra peligrosa. Es mucho más difícil tecnológicamente poner un instrumento en el fondo marino que ponerlo en la Luna. La Vida de la Vida 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 Conocemos quienes son los habitantes de esta parte, del territorio. Es lo que hace esto algo nuevo y algo agudo. Se va a golpear, se va a golpear. El productor del grupo Riscos Chiucunista La Vida La Vida La Vida Context La Vida La Vida La Vida El idioma El